La democracia Hablar de la seguridad de los ciudadanos Hablar de su derecho a tener un servicio de bomberos digno Es hablar de su derecho democrático Por eso lo que estáis haciendo hoy aquí Es mucho más importante que lo que hacemos los partidos Estáis señalando al ayuntamiento Una dirección democrática que tiene que tomar No se puede consentir el destrifarro No se puede consentir que haya dinero para piedras preciosas Y no haya dinero para bomberos Y eso tiene que ver con la democracia Nosotros en las instituciones podemos hacer algunas cosas Pero sin vosotros y sin vosotras no somos nada La democracia no es solamente que nosotros presentemos iniciativas Es cuando escuchas a un pueblo en la calle Decir uno por todos, todos por uno Así nace la democracia, así nacen los derechos Así nacen los derechos sociales Hoy habéis dado un ejemplo democrático Y estoy convencido que este ayuntamiento sabrá rectificar Sabrá sentarse a negociar con sus bomberos Y eso será una conquista democrática de ningún partido Sino de los bomberos y del pueblo de Málaga Muchísimas gracias Gritar conmigo, uno por todos, todos por uno Uno por todos, todos por uno